Bienvenido al canal de Miguel. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, este vídeo va dirigido a todos los creadores de contenido que estén cayendo en métricas. Si tus visualizaciones han caído a la mitad, al 50%, te sugiero que veas este vídeo hasta el final porque es posible que arroje un poquito de luz sobre tu situación, ¿vale? Yo sé que muchos de vosotros estáis estresados, ansiosos, algunos lleváis años subiendo religiosamente un vídeo, dos vídeos, un vídeo o un short, diarios, haciendo directos, haciendo comunidad, gestionando redes sociales. O sea, un trabajazo impresionante. Eso se puede entender y es de apreciar. Pero YouTube es YouTube. Y YouTube tiene sus propias normas y tiene algo que se llaman actualizaciones del algoritmo. Es posible que la actualización del pasado marzo os haya tocado un poquito los contenidos. Si sois nicheros, trabajáis un nicho en concreto y no os atrevéis a salir de ese nicho y habéis estado trabajando durante el último año, dos años, tres años, el tiempo que sea, es posible que tengáis 900, 1000, 2000 vídeos sobre el mismo nicho. Y es muy posible que no os esté mostrando ahora tanto como lo solía hacer antes. Y esto tiene una explicación. La explicación es muy sencilla. YouTube está potenciando los canales pequeñitos. Así que si todavía no tienes un canal secundario o un canal terciario o el cuarto canal, como hay algunos casos que yo conozco, empieza a crearte canales alternativos para trabajar distintos contenidos y empuja a la gente a que se suscriba a tus otros canales en cada vídeo que hagas, en cada publicación que hagas. Metes un enlace y los envías para allá. Y así incentivarás a Google para que te potencie la curva de crecimiento orgánico de esos canales. Porque en este tipo de situaciones te van a salvar las castañas. Entonces, evidentemente, si cae tu canal principal, tienes los otros canales que seguramente habrán notado este tipo de crecimiento. ¿Y por qué tienes menos visualizaciones? Pues evidentemente, es lógica. Si YouTube o Google están mostrando a canales pequeños, aunque tengan menos suscriptores, ¿vale? Estamos viendo que hay canales que tienen 500 suscriptores, que tienen 200. Y los vídeos se están mostrando en el feed principal, ¿vale? Aunque tú tengas 100.000, 200.000, 1.000.000 de suscriptores, ¿vale? Los va a mostrar antes que tu canal. En muchos de los casos, al 50%. Yo estoy viendo ejemplos del 50%. Casos del 50%, ¿vale? De audiencia, de visualizaciones perdidas. Que tenían una media de 48.000, 50.000 visualizaciones cada 48 horas. Y se han quedado en 20.000, 18.000, 22.000. Y trabajando, esforzándose para recuperar. Y no hay manera de hacerlo. Vale, vamos a pasar a lo guay del vídeo. Bien, lo primero que tienes que hacer es... A ver, un segundo. Lo primero que tienes que hacer es ir a tus métricas y te vas a estadísticas, ¿de acuerdo? Te vas a estadísticas y te vas a audiencia. En audiencia tienes diversas secciones, ¿vale? Tienes una sección que se llama vídeos que están aumentando tu audiencia, ¿vale? Lo abres y le haces una captura de pantalla y te guardas la imagen de esta sección en concreto, ¿vale? Te la guardas como una imagen independiente, ¿vale? Te la almacenas en el disco duro, ¿vale? Canales que ve tu audiencia, ¿vale? Abres, haces una captura de todos los canales que ve tu audiencia y te guardas la imagen solamente con esa sección. Haces un recorte, ¿vale? Lo que ve tu audiencia también. Formatos, esto no. Y te vas también a las horas de actividad de tus usuarios en YouTube. Lo abres y te vas a verlo, ¿vale? Lo guardas en una imagen también junto con las otras, ¿vale? Regiones geográficas. Le haces un recorte y te lo guardas en el disco duro. Y así a cada una de todas las secciones que tengas en estadísticas. También muy importante, los rangos de edad, ¿vale? Una vez hecho esto, te tienes que ir a nuestro amigo, nuestro queridísimo amigo Chagepete, que es muy listo. Pues evidentemente lo que tenéis que hacer es lo siguiente, ¿vale? Tenéis que pensar de qué trata vuestro nicho, las cuestiones que os parezcan relevantes para vuestros proyectos. Como por ejemplo, si eres, no sé, un médico, si eres un ingeniero, si eres alguien que abre cerraduras, ¿vale? Lo que sea, un mecánico, le decís. Entonces, hola, tengo un canal de YouTube y por alguna actualización del algo, Rimo, ha perdido muchas visualizaciones, ha perdido muchas visualizaciones. Mi canal se llama El Canal de Miguel y me gustaría que me suscribieras un programa de contenidos para mi canal, teniendo en consideración mi nicho y lo que ven mis usuarios. También ofrezco servicios a través de mis vídeos. A ver qué me dice. Yo realmente el canal que yo estoy gestionando y para el cual estoy haciendo este vídeo no tiene estadísticas todavía, ¿vale? Está creciendo, tiene buenas métricas y lo estoy haciendo crecer, es pequeñito y lo está incentivando gracias a esta actualización del algoritmo. Aquí me está dando consejos, pero si le dais publicar un vídeo de tutorial sobre un tema de interés, blog temático, estos son respuestas de estándar, ¿vale? Pero si le metéis aquí lo que son las imágenes que deberíais de haber extraído de vuestro canal, os va a medir la audiencia, os va a medir los contenidos, va a hacer comparativas y os va a dar un plan completo de lo que carece vuestro canal, ¿vale? Tenéis sobre todo, el consejo principal es que tenéis que innovar, innovar y no salir, no salir repentinamente de vuestro nicho, no salgáis repentinamente de vuestro nicho porque si no, si hay sí que os va a limitar las visualizaciones. No digo que os vaya a penalizar, que se podría haber afectado el canal, pero no cambiéis de repente de nicho. Entonces, principalmente, si no estáis colaborando con otros youtubers, empezad a colaborar y a hacer debates. Si no, si vuestro contenido trata sobre enseñanza, 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 y dentro de cada vídeo de enseñanza ponéis algún ejemplito, intentad variar. O sea, iros directamente a un ejemplo, a un caso real y entre líneas decís aspectos técnicos, ¿vale? Intenta cambiar el tipo de, hacerlo más de entretenimiento, una historia que cale en la gente, una historia que enganche, porque a veces muchos canales pecan de tecnicismo, de ser demasiado técnicos, ¿vale? Sí que es verdad que hay audiencia para todo el mundo, pero evidentemente hay canales más pequeñitos que tendríais que empezar a analizar qué es lo que están haciendo para ver por qué motivo os está quitando visualizaciones. Y aquí es el kit de la cuestión. Os están robando visualizaciones, ¿vale? Os están robando visualizaciones y no lo están haciendo adrede. Se lo está regalando YouTube. Así que, bueno, pensad un poquito, tomaros un tiempo de reflexión, no apretéis más lo que hasta ahora no os ha estado funcionando y intentad tener ingresos de forma secundaria, ¿vale? Que YouTube no sea vuestro ingreso principal. YouTube está muy bien para crecer, para potenciar tu marca, está muy bien para incentivar otros proyectos, impulsarlos, darle relevancia. Todo eso está muy bien, ¿vale? Pero si llega un día y te cortan el grifo y no tienes un salvavidas, es como con todo tipo de inversiones, ¿vale? Estás invirtiendo un tiempo precioso. Hay veces que haces un vídeo, le dedicas cuatro horas de tu tiempo y sacas una rentabilidad de seis euros, ocho euros por un vídeo. Tened eso también en cuenta. En ocasiones tiene muchísimo más valor lo que podéis sacar vosotros fuera de YouTube, como posibles potenciales clientes, conversiones, etcétera, que la propia publicidad. La propia publicidad se paga muy poquito. Creo que se está pagando cada mil visualizaciones, creo que se está pagando entre 25 y 45 céntimos de euro. Mil visualizaciones, ¿vale? Así que si estáis en el punto en el que estáis subiendo contenido y os van a ver mil visualizaciones cada vídeo que hagáis, que sepáis que seguramente sacaréis unos tres euros, unos cuatro euros por ese vídeo. Eso no es un sueldo. Al día una persona de media necesita por lo menos entre 35, estaba hablando de Europa, ¿eh? Entre 35 pagos y 60 euros para poder vivir. Y tampoco es opción publicar tres, cuatro vídeos al día. No hay ninguna norma escrita sobre esto de publicar varios vídeos al día. Lo que tenéis que ser conscientes es que YouTube solamente os permite enviar tres notificaciones a vuestros seguidores. ¿Qué quiere decir esto? Pues diariamente, cada 24 horas, tenéis tres notificaciones, ¿vale? Cuando publicáis un vídeo, YouTube lo que hace es informar a quienes le han dado la campanita. Publicáis dos vídeos, os queda una notificación. Publicáis un tercer vídeo, ya nos quedan notificaciones. Pero también hay que pensar que en muchos canales las notificaciones no son tan representativas realmente. Sí que inciden, ¿vale? Porque le da datos a YouTube de cómo tiene que mostrar el vídeo o cómo tiene que impulsar el vídeo. Otra cosa muy importante es que no utilicéis ironía, ni intentéis utilizar segundos sentidos a la hora de hacer miniaturas y hacer títulos en los vídeos de YouTube. Porque YouTube ahora es un bebé, necesita tenerlo todo mascadito. Intentad utilizar la palabra clave que os interesa o la pregunta que os interesa contestar o que buscan los usuarios que vosotros necesitáis que vean vuestro vídeo. Ponedla directamente en el título. Intentad ponerla de forma orgánica en la descripción. Quiero decir, que no la metáis ahí con patatas, como un embudo para un pato. La frase, las palabras, las metéis de forma orgánica en una descripción que escribáis vosotros. Evitad el uso de la IA para escribir las descripciones, ¿vale? Importantísimo. Y las etiquetas. No pongáis más de 15 etiquetas, más de 10. Si podéis poner cuatro etiquetas, que sean las principales, maravilloso. Intentad ser honrados y sinceros con YouTube. No intentéis colársela de ninguna manera, ¿vale? Experimentos. El mejor experimento que podéis hacer es visitar los canales de vuestro nicho que están funcionando e imitarlos y mejorar lo que ellos hacen. No tiene más. No tiene más complicación el trabajo en YouTube. Y esfuerzo. Esfuerzo y constancia. Esfuerzo y constancia. También os tengo que decir una cosa. Subir un vídeo diario lo que puede hacerte es crecer a la carrera. Sí. Pero es pan para hoy y hambre para mañana. Tenéis que trabajaros, curraros el contenido. Intentar subirlo cada dos días, cada tres días. Está muy bien. Pero también podéis hacer como algunos canales de YouTube que yo he visto. Por ejemplo, Begoña Herpe tiene un canal y yo la he visto subir tres vídeos diarios. Tres vídeos diarios. Y un directo. Y en todos los vídeos tiene muy buenas métricas. 50.000 visualizaciones, 60.000 visualizaciones. Sí que es verdad que no es música ambiental o ASMR. Pero está tratando temas que son tendencia constantemente. O sea, va al día. Y eso también es mucho curro. Si os fijáis en los vídeos de Begoña Herpe, ella no edita. Lo sube del tirón. Tiene cero edición. Y en la miniatura se pone una foto de ella, que creo que es la propia miniatura del vídeo. Y le mete una palabra, que es el título del vídeo, de color amarillo en la miniatura. Ya está. La gente identifica que esa es su miniatura porque reconoce su estilo. Y ha creado una gran comunidad que está constantemente pendiente a ver si sube vídeo para enterarse de las cosas. ¿Veis por dónde van los tiros? Los tiros van por incentivar a una comunidad, darles lo que necesitan. Y para eso, muy importante decirle a YouTube qué contenidos, o preguntarle qué contenidos les interesa a tu audiencia. Hay un apartado que lo hemos visto antes, que es el de qué canales ven tus usuarios. O qué vídeos ven tus usuarios. Y ahí te da toda la información que necesitas. Pues si mis usuarios ven mi canal, que yo soy, por ejemplo, soy guardia de seguridad. Y están viendo canales de entrenamiento físico. ¿Por qué no me pongo a hacer reacciones a vídeos de entrenamiento físico? Y si por el camino, de paso, veo los entrenamientos físicos de influencers importantes, todo esto va a contribuir que mi canal, de forma garantizada, vaya a crecer. Porque voy a atraer nuevos usuarios de entrenamientos físicos y cambios físicos. Y voy a atraer usuarios que siguen a esos influencers. Porque el algoritmo de YouTube les va a sugerir mi vídeo. Espero que este vídeo de hoy te haya servido para algo. Me pica la garganta. Y sobre el tema de los fondos, sobre el tema de los planos, los fondos. Yo soy un puñetero desastre. Hace poco me mudé aquí. Aquí os tengo que enseñar esto. ¿Vale?